¿Qué tema nos vamos? ¿Con qué seguimos? Así es mi estimado guapo, vámonos con este tema que se llama y dice Las Inmortales ¡Venga! Y ahora sí, viene la hora de bailar Para bailar ¡Cumbia! ¡Cumbia! Hola, ¿qué tal mis amigos? 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 Los queremos saludar Los queremos saludar Los queremos saludar Los queremos saludar ¡Volas Inmortales! ¡Volas Inmortales! ¡Volas Inmortales! ¡Volas Inmortales! ¡Habla con los Luigi! ¡Habla con los Luigi! ¡Habla con los Luigi! ¡Habla con los Luigi! ¡Volas Mano Para Arriba! ¡Volas Mano Para Arriba! ¡Volas Mano Para Arriba! ¡Volas Mano Para Arriba! Y todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Como si fuera carnaval, como si fuera carnaval Baila con los billis, baila con los billis, baila con los billis ¡Cumbia! Y en los cueros, el skate de Timbuktu, el amo de las congas Desde Chonakita la Bella, el tersina el piso para bailar Y sus congas para tocar Llegó la hora del pasito sexy, compadre Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco Y que me come poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Y que me come poquito a poco Ae, 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 a, ae, a Ae, ae, a,e, a Este ritmo que traigo de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que baile tu riquita a la colonia Pa' que baile tu riquita a la colonia Mueve los ojitos, mueve las manitas, mueve los piecitos y también la cinturita Mueve los ojitos, mueve las manitas, mueve los piecitos y también la cinturita Ae, 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 a Ae, 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 a Échanes acordeón sonidero y sabanero, parece que estamos en Colombia Échanes compadre Dani Machuca Y Saúl ¿Y cómo bailan aquí en San Simón y en Gualtepec? Y arriba los novios ¡Venga! Hola, ¿qué tal mis amigos? Hola, ¿qué tal mis amigos? Hola, ¿qué tal mis amigos? Los queremos saludar Los queremos saludar Los queremos saludar Con la mano para arriba Y todos aplaudiendo Como si fuera carnaval Baila con los bigis Baila con los bigis Gumbia, 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 gumbia Y en la batería Para que te quería Él es Chiquitete Chiquiriquis Dale chiquis, dale Desde la cuna de la salsa Él es Víctor León Échale Víctor León Hoy no más esa guitarrita Él es Chiquitete Chiquitete Él es Chiquitete Chiquitete Cumbia, cumbia Hola que tal mis amigos Hola que tal mis amigos Hola que tal mis amigos Los queremos saludar Los queremos saludar Los queremos saludar Con las inmortales Con las inmortales Con las inmortales Hablan con los bigis Hablan con los bigis Hablan con los bigis Y el señor Inglacio Como goza Con la mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Y todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo como si fuera carnaval, como si fuera carnaval, baila con los billis, baila con los billis, baila con los billis. ¡Suscríbete al canal!